¡Qué lindo! ¡Hola! Estamos en Magdalena del Mar En Girón Tacna 739 En el stand 208 Leyen, venta de ropa y accesorios El gran Manolito Rojitas exhibiendo la ropa Muy buena ropa de muy buena calidad En el corazón de Magdalena ¿Qué tal, Manolo? ¿Te vas a llevar tú? Sí Está la del chon, mira ¡Suscríbete al canal!